¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pepino estilo capris. Y vamos a necesitar los siguientes ingredientes, un pepino, 20 tomatitos cherry aproximadamente, 8 onzas de queso mozarella fresco y un cuarto de cebolla morada cortado en rajitas. Este es el queso mozarella que utilizo, se le llama pearl size o tamaño perla, así que así lo puedes conseguir en este tipo de botecito. Estos son los ingredientes para la vinagreta. Vamos a necesitar aceite de oliva que son dos cucharadas, una cucharada de vinagre balsámico, media cucharada de albahaca seca, media cucharada de orégano, sal al gusto y pimienta también al gusto. Y en un plato hondo vamos a agregar primero las dos cucharadas de aceite de oliva. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de los ingredientes escrita. Ahora le agregamos la cucharada de vinagre balsámico y con un globito vamos a revolver para que se vaya integrando. Y ya que mezclamos muy bien le ponemos la media cucharada de albahaca seca, yo tenía una cucharada y por eso nada más le puse la mitad. Mezclamos con el globito y ahora le vamos a agregar también la media cucharada de orégano, que igual yo tenía aquí una cucharada y por eso nada más le estoy poniendo la mitad. Con eso es suficiente. Y revolvemos. Ahora le vamos a agregar sal al gusto y pimienta. Como quiera más adelante le vamos a agregar más sal y más pimienta a la ensalada. y revolvemos muy bien todos los ingredientes. Ahora vamos a cortar el pepino. Primero le cortamos las orillas y ahora con un tenedor lo vamos a rasgar de esta forma. Yo le doy varias pasaditas y luego ya voy volteando y todo el pepino lo voy a rasgar así con el tenedor y vas a ver qué bonito queda al final. Y vamos a ir pelando con un pelapapa intercalado. La pasas y luego dejas un espacio con tantita cáscara y luego vuelves a pasar el pelapapa y le dejas otro espacio con tantita cáscara y así sucesivamente. Ahora lo vamos a cortar por la mitad. Es opcional si le quieres quitar las semillas. Yo no se las voy a quitar porque son para comer aquí pero si lo quieres hacer para alguna cena o algo pues a lo mejor se vería bonito sin semilla. Ahora lo volvemos a cortar por la mitad y luego lo vamos a ir cortando en rebanadas. Y mira qué lindo queda el corte que le hicimos con el tenedor. Y como te comento si lo vas a hacer para tu casa pues lo puedes dejar con las semillas pero si es para alguna reunión o algo que quieras que se vea más bonito entonces le puedes retirar antes las semillas. Ahora lo ponemos en un plato hondo. Ahora vamos a cortar el tomatito cherry que simplemente lo vamos a partir a lo largo por la mitad y luego a lo ancho por la mitad y va a quedar en cuatro partes. Y así vamos a cortar todos los tomatitos. Y lo vamos a juntar en el plato con el pepino. Revolvemos un poquito con cuidado para que no se nos vaya a desbaratar el tomatito. Agregamos la cebolla morada que es para darle solamente un toque de sabor y como te digo está cortada así en rajitas pequeñas. Y ahora le agregamos las bolitas de queso en forma de perla. Y vamos a revolver de forma envolvente para que no se vaya a desbaratar ni el tomate ni el queso. Y ya nada más le agregamos la vinagreta que ya tenemos lista. Quizás se vea poca pero es suficiente para las medidas de ingredientes que te di. El procedimiento es súper sencillo. Es nada más de agregar los ingredientes y de mezclar. Si le tienes que poner un poquito de sal para que le dé más sabor. Y de pimienta. Esa ensalada de pepino estilo capriz, fresca y crujiente. Es excelente para servir en la temporada de primavera y verano. Y de nuevo revolvemos para que se integren todos los sabores. Y ya tenemos lista esta deliciosa ensalada de pepino con queso mozarella. Pero es bien importante que antes de servir la refrigeremos. Así que le vamos a poner papel film o si lo pones en una refractaria con tapa también. Y lo puedes dejar algunas horas o toda la noche. Al día siguiente o cuando vayas a servir. Revuelves para que se vuelva a integrar toda la vinagreta con la ensalada. Y ahora sí podemos servir. Puedes servirla pura ensalada. Yo porque iba a comer y me preparé una pechuga de pollo y unas calabacitas. Pero se puede servir con unas galletitas o con unos sándwiches. Y es deliciosa. Tienes que probarla. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye bye bye. Bye bye. Bye.